...se pide para entonar el cántico que lleva por tema, adelante, basado en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Se halla en su libro, cantemos a Jehová con el número 45. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cántico 45. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Cantemos de manera alegre y vigorosa esta alabanza a nuestro Creador. Gracias.